El castillo, nuestra naturaleza Nuestro deporte, nuestra gastronomía Todas esas cosas especiales La verdad es que ha sido una sorpresa muy grata El encontrarnos con esta treceava edición de la Feria del Comercio Pues que hay un gran ambiente Un gran ambiente festivo en el recinto Y creo que se ha hecho un gran esfuerzo Tanto por parte de la asociación Como por parte de la Concejalía de Comercio y Turismo Y las impuestos también de las que hablaba en el discurso Entre el resto de concejalías Y creo que también ha sido un gran acierto El contar con este recinto central Donde van a estar las zonas de comida, de degustación Que van a dar un ambiente más centrado en la Feria Y por supuesto la parte de las atracciones para los niños Que creo que eso ha sido un acierto total Porque aparte de que van a atraer a muchas personas Con sus niños Pues le va a dar mucho ambiente a la Feria Pues para mí es un privilegio Y estoy emocionado El día de mañana Cuando dejen de ser concejal Pues algo que recordaré gratamente Los comerciantes se han volcado con este proyecto Era un año que podría surgir alguna duda Porque ha sido un cambio de junta en la asociación Ni mucho menos Ha sido una transición ejemplar Me he encontrado con una asociación potente Con ganas de trabajar Con ganas de aportar ideas También desde la Comisión de Turismo Desde la propia concejalía Estamos viendo como ese proyecto Que empezó hace cinco años Conmigo, como mi primera concejalía Pues cada vez se está consolidando más Y todo el trabajo que uno viene desarrollando Pues al final tiene su recompensa Yo creo que estamos ante una de las mejores ferias De comercio y turismo de toda la comunidad valenciana Pero eso no nos tiene que hacer relajarnos Ni mucho menos Tenemos que seguir trabajando Tenemos que seguir invirtiendo Las mismas horas de trabajo en esta feria Aunque ya la tengamos montada Para lograr la perfección Para lograr la excelencia Yo estoy convencido de que vamos a seguir mejorando De que vamos a seguir trabajando Pero la feria de 2018 va a ser un punto de inflexión Y va a ser una feria A la que tengamos que mirar de vez en cuando para atrás Porque veremos que fue un punto de calidad Y un punto hacia adelante La feria de comercio De gastronomía y turismo Yo creo que aporta Actividad económica Municipal Al municipio de Muñol A la comarca Y fundamentalmente ayuda A un sector importante de nuestra economía Que es el sector del comercio Para que pueda mejorar Su capacidad Para que pueda mejorar sus ventas Y para que, bueno, exponer todo lo bueno que tiene El comercio de Muñol Creo que en este caso Tanto el ayuntamiento La implicación del ayuntamiento Como la aportación y el apoyo de la Generalitat Es importante Pero no solo eso Sino toda la contribución que están haciendo Las organizaciones empresariales Y sobre todo también Las organizaciones vecinales Y organizaciones de la música Que contribuyen todos ellos A que sea un éxito La que queremos transmitir Desde esta renovada asociación No obstante No me quiero olvidar De lo que me han precedido Sin duda El acto que hemos tenido De inauguración He visto Bastante participación Tanto política Como de vecinos y vecinas De nuestro pueblo Y lo que son Alcaldes, concejales De nuestro pueblo vecino Que nos han apoyado Y nos sentimos Bastante halagados De tener esta alta participación De este público Tan generoso Y tan espléndido Como hemos tenido Gracias 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 a todos. Gracias a todos.